Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, que los cumpla, que los cumpla Feliz Bienvenidos, hoy en el espacio cultural de la robotona queremos presentarles un material, inédito material Que concretamente, concretamente unas imágenes y unas cortas entrevistas que grabamos el pasado 16 de diciembre Mi compañera Camila expondrá el motivo por el que grabamos tal material inédito Camila, cuando quieras Bueno, concretamente Cambio La hamburga me tiene que son pasteres El pasado 15, 16 y 17 de diciembre Hicieron en la sala del museo Sí, sala del museo Desde el museo de carnaval, allá en la aduana Hicieron unos toques anticipando lo que iba a hacer un poco el carnaval 2022 Con su espectáculo, un mundo muy, muy feliz Oh my god No puedo creer O sea, me cuesta un poco entender tu acento Camila, pero creo que entiendo por donde viene la mano Un anticipo de un mundo muy, muy feliz Oh, no lo puedo creer Bueno, acá nos estamos acompañando Material de primera El hijo del brujo Los que ya hayan visto el espectáculo de M3 que son pasteres entenderán quién es el brujo Y si no, no se lo vamos a adelantar así Cuando lo puedan ver Saben quién es Pero bueno, acá tenemos el placer de que Muy gusto Qué hijo del brujo Estoy con nosotros Y bueno, y eso, o sea, no se Estuvieron en el museo, hicieron esa presentación Y nosotros les hicimos con un backstage Con unas pequeñas entrevistas A tres componentes que nos cuentan un poco Lo que estuvieron haciendo Cómo fue el proceso Todo el proceso Y eso de todo el espectáculo Y todo eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!